Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video con Doña Vi. ¿Qué tal mi gente hermosa? De nuevo estamos aquí para preparar algo muy rico, fácil y sencillo. El día de hoy vamos a hacer una rica colada de sambo con leche, ¿no es cierto Daniela? ¿Qué nomás vamos a necesitar para hacer la colada? Vamos a necesitar lo principal, pues el sambo, panelita, el agua, algo que me parece. Y la leche. Y la leche. Así es que Daniela, vamos a la cocina, empecemos ahora. Vamos. Bueno, 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 estamos aquí en la cocina. ¿Dónde vamos a cocinar? Sí. Bueno, aquí tenemos principalmente el sambo, es un sambo maduro. La leche, como les dije. La panela. La panela. ¿Y si ven? Y lo vamos a cocinar. Que es muy fácil, esto sí es muy fácil y sencillo, tres cosas. Y eso tiene vitaminas de la A hasta la Z. Y es bien natural. Ahorita sí vamos a empezar. No más palabras y manos a la obra. Vamos a cortar por la mitad. Cuidado Dani, la leche. De repente, Sanji, la desgracia. Eso vamos a partir así. Yo como soy bien fuerzuda, tengo que cortar con todas mis fuerzas. A ver, ¿dónde está? Ya mismo. Eso. Listo. Miren. Ya está. Esa. A ver, ten Dani. ¿Sí ven? Verán y también les cuento que hay unos, el sambo de las pepitas negras. Hay de muchas variedades. Esa es la pepita blanca. Vamos a sacar luego toda la semilla y de eso se hace un rico ají. ¿Se han comido ustedes? Pero luego, después, en otro video vamos a estar haciendo eso. Es que hay que dejarlo secar primero. Sí, hay que dejar que seque y todo. Ahorita vamos a empezar a raspar. Digamos, nosotros así hacemos la coladita. Así. Vamos a raspar. Daniela me va a ayudar. Eso. Y eso todo está limpio, las pucharitas y todo. Nada está sucio. Van a decir, ay, tiene que lavar. No, señores. No. Bonito, Daniela. Cuidado, Daniela. Eso. La quesita ya está queriendo dañarse. Está madurito el sambo. Eso. Me fue. Eso. Rasca, que rasca, Daniela. Rasca la rascadora. Eso. Muy bien. Esto es bien rico. Ustedes si han comido esto, ya me lo dirán. Es bien rico. Está coladita. Los que no, pues ya saben. Y saludable. Vayan a preparar. Así es como vamos a terminar de raspar el sambo. Bueno, miren qué tanto tenemos. Daniela, ¿ya terminaste? Ya. Yo no terminé. Miren, ya estoy sacando las pepitas. Ya están los últimos. Las pepitas de mis sacadas. Ya. Y listos, miren, aquí puse para cocinar. Hace la coladita, vamos. Aquí vamos a comer. Sí, vamos. Vamos, vamos a la candela. Vamos. Bueno, aquí tenemos la olla. Listo. Voy a sentarme yo aquí, porque está medio mojado. Ahí sí vamos a poner el sambo. A ver, Daniela. Daniela es más... Más fuerzuda. Pone, Dani. Bonito, pero... A ver, ponlo, ponlo. Creo que voy a hacer... Tener que tener una cuchara. Bonito, bonito. No vayas a cometer una locura. Eso. Ay. Y ahí, pon, pon, pon. Tú mismo, a ver, sin cometer ninguna infracción. No va a dar. Deja ver. Voy a ver una cucharita. No, eso se baja, Dani. Ponlo más. Métele eso. Ya. A ver, a ver, yo. Eso. ¿El otro también? Eso. Ay. ¿Qué es el otro? El agüita. Sí, sí. Miren. Eso se baja ya cuando se cocina. Pone, pone. Ya. Muy bien. Ahí sí le vamos a poner un poquito. Esto tiene bastante agua. Miren, verán. Pero miren, miren. ¿Sí ven? Esto tiene bastante agua. Entonces le vamos a poner dos vasitos de agua. A ver, Daniela. ¿Dónde estás? Uno. Creo que uno nomás ha de ser. ¿Solo uno? A ver. Que se cocine bien, pongámosle dos. Ya. Mira, esto tiene agua. Entonces ahí mismo. Tenemos que cocinar bien cocinado. A ver. A ver. A ver, el otro vaso. Ya. Listo. Con esto sí tenemos que. ¿Dónde empieza a hervir? Ya le vamos a poner la panela para que se pase y se haga muy rico. Si ustedes han comido este sambito colado de samba con leche. Ya me han de decir, es muy rico. Se hace dulce. De eso también se hace empanaditas. Es riquisizo. Ahí sí. Vamos a meter bastante leña. Ya. Listo. Eso, como pueden ver, miren cómo ya se bajó el sambito. Por eso pusimos llenito aquí, porque se baja al cocinar. ¿Sí ven? Ya falta menos que antes. Ahorita vamos a poner la panela. Eso. Y al último la leche. A ver. El pom pom. De la panelita. Eso, Daniela. ¿Todo? No creo. Según el gusto ustedes pueden poner la panela. Si son bien dulces. Creo que todo. A ver, deja ver. Creo que no. Creo que sí, creo que no. Según el gusto de cada uno, si les gusta bien dulce, tienen que poner bastante. Si es que no son muy dulces, ahí sí no. Miren, qué rico que eso está quedando. Y más la leche. Entonces, con el agüita se cocina bien cocinado el sambito. Y el sambito también tiene agua. Entonces, si ven, eso hay que cocinar bien cocinadito. Eso. ¿Más? ¿O ahí nomás? Ahí nomás. Si le falta, ya le ponemos un poquito. Eso. Ya, ahí esperamos un ratito más porque ya mismo está. Luego vamos a poner la leche. Está riquísimo. Sigamos poniendo leña para que se cocine un poquito más. Ya mismo está eso. Dani, pásame la chompa. Ya me está haciendo frío. Aquí como el tiempo está medio lluvioso y me hizo frío. Primero me hacía calor. Luego ya me hace frío. Voy a ponerme, como estoy curándome de la gripe, me hace frío. Ya. Ahí sí. Como pueden ver, miren, esto ya está cocinadito. ¿Sí ven? Eso demora un poquito para cocinar, nomás de ahí es muy fácil de preparar. Y es rico, tiene vitaminas y es bien saludable. Miren, ahorita sí ya vamos a poner la leche porque ya está cocinadita. A ver, Dani. Aquí vamos a poner la leche. Échale la leche. Uy, cuidado, Ríos. Será que no nos va a llevar la ollita. Ya, 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 ya. Si ven, se nos llenó la ollita. O sea, qué rico que está. Nos sobró leche. Hemos traído mucha leche. ¿Sí ven? Y ustedes pueden cocinar solo con leche. No pasa nada. O también se come solo cocinando con, sin leche, solo con agua. También es rico. De las dos formas. Miren cómo esto está. Ay, qué delicia. Desde ya me hace agüita la boca. Ya, ahí sí vamos a esperar para que hierva. Empieza a hervir en unos cinco minutos. Ya está. No necesita mucho tiempo ahora. Solo para que se cocine el zambito. Ahí sí toca cocinar bien cocinar. Ya. Tenemos la olladita casi lista. Ya. Bueno, esto llegó a su punto final. Miren. Qué delicia. Está coladita con un pan. Una tortilla. Qué rico. Si es que espero que lo preparen ustedes también. Está rica colada. Si es que ahorita sí voy a sacar. Daniela, coge la cuchara. Ya nos está cogiendo. La noche. La negra. La noche. Vamos a sacar. Eso. Vamos. Y vamos a probar. Como pueden ver, miren, nos servimos en estas cositas del zambomismo. ¿Sí ven? Y aquí se enfría más rápido. Está riquísimo. A ver, vamos a probar. Solo de ver, nomás está rico. Y se nos enfría más rápido aquí. Nos ha salido riquísimo, Daniela. Riquísimo. Está rico. Así es que ustedes también háganlo en casa. Es muy fácil. Y tiene vitaminas. De A hasta la Z. Y recuerden que eso es al estilo de Doña. Vicky. ¿Ustedes cómo lo saben preparar al zambom? Ahí me dejen sus comentarios a ver qué nomás pueden hacer del zambom. Yo sé hacer empanadas también de esto. Así como le hicimos al zapallo, así se hacen las empanadas de esto. Ya Daniela, despidámonos porque está riquísimo. No vamos a dejar de comer. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Nos vamos a quedar comiendo. ¡Qué todo por el día de estos días. Aquí. Chau.